Muy buenos días Venezuela, aquí está Franklin Herrera otra vez con todos ustedes tenía problemas técnicos en internet pero ya volvimos con buena fuerza y energía para ganar primeramente bendiciones, bendiciones en este día San Miguel Arcángel está con nosotros, Dios está con nosotros y vamos con mucha prosperidad, mucho éxito, muchas ganancias para el día de hoy Franklin Herrera con la mejor información para hoy lunes a ganar, a acertar, el mes de noviembre viene con todo Bueno señores, el día de ayer no estuvo muy bien la cosa como se dice lanzaron tres veces el 34, dos veces el toro con eso se llevaron cinco sorteos con esa mantequilla mucha manipulación de sorteos pero que estamos dando la cara para ganar y para acertar, así que atención todos mis afiliados, recuérdate que mi suscripción es a través del 0412 988 3529 cambiamos toda la numerología, toda la tendencia numerológica y hoy, 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 hoy le vamos a dar palo al banquero porque venimos con buenas energías Bueno señores, recuerden 0412 988 3529 para ganar y para acertar y la palabra del autoactivo envía la palabra loto, 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 loto y la palabra tarde que esa información es para ganar y para ganar y para acertar y 20 para acá, 20 sal de perdedores y eso se acabó, esta semana es fructífera hay un especial, esta tarde hay especial para los sorteos de la tarde ok, así que suscríbete a través del 0412 988 3529 es la suscripción más económica del mercado usted gana y sigue jugando usted gana y sigue jugando, no como los otros crisis y usted ganó, ya se le acabó la suscripción no, aquí son 7 días de información usted gana y sigue el otro día ganando con buena información ayer no tuvimos vida, pero hoy ay papá, mira venimos con gran información ok, mira, el dato abierto para todos ustedes para Venezuela mire, le regalo esta información para toda Margarita toda mi gente de Margarita el número 10 El Tigre viene para el autoactivo el día de hoy así que márquelo con lápiz y papel el número 10 El Tigre sale el día de hoy buena información pendiente con este el más buscado en las bancas a nivel nacional el 14 La Paloma el 14 La Paloma viene con buena información el 14 La Paloma ese está súper especial súper especial de Franklin Herrera y otro dato que viene detrás de La Paloma es el 26 La Vaca que fue el más buscado a nivel nacional así que 26 Vaca con mucha fuerza para el día de hoy y otro que está que ayer no lanzaron se lo comieron pero por ahí hoy, hoy, hoy es el dato nacional mira, de regalo de Franklin Herrera horario 10, 11, 12, 2, 3 de la tarde el 07 El Perico ok, así como se lo digo 07 El Perico es la información de Franklin Herrera para el día de hoy pendiente y el triple que estamos jugando 102, 1, 0, 2 esa pregunta del 1, 0, 2 para Zulia Tachirichance no falla esa información buenos días, Venezuela y recuérdense de nuestra suscripción de lotería vamos con toda la lotería y pendiente que vamos a estar abriendo un grupo de WhatsApp con buena información así que pendiente Franklin Herrera con la información para ganar y para acertar en las loterías ¡Gracias!